La revolución, la marcha y la venta, que la detiene... Ustedes recordarán, los que han visto, los enlaces del Vicepresidente de la República, que lanzamos un programa de inserción laboral de jóvenes profesionales. ¿Cómo nació esto? Bueno, la Secretaría Nacional del Agua ya ha enviado a un programa de capacitación a 20 jóvenes profesionales, hombres y mujeres, me parece que son de 11 universidades de todo el país, a capacitarse por dos años en la Universidad de Wuhan, en China, bajo la rectoría del Instituto del Río Yangtze, uno de los institutos de investigaciones hídricas más grandes y más importantes de todo el planeta. Luego, ingresamos 100 jóvenes profesionales a la refinería de Esmeraldas, porque necesitamos nuevos profesionales. Ustedes saben que estamos en medio de una para, de una repotenciación de la refinería de Esmeraldas y que estamos construyendo una nueva refinería. Vamos a necesitar jóvenes profesionales, ingenieros químicos, petroquímicos, eléctricos, electrónicos, mecánicos, civiles, arquitectos, ingenieros financieros también, operadores, para poder trabajar en esta nueva refinería, que en su periodo pico de construcción tendrá hasta 22 mil trabajadores, imaginen ustedes 22 mil trabajadores trabajando en la construcción de la refinería del Pacífico, de la nueva refinería. Así que decidimos esto, hacerlo como un programa especial, impulsado desde la Vicepresidencia de la República, en donde al menos 500 jóvenes profesionales entren a las cinco empresas públicas más importantes, hacer parte de ellas, a un periodo de hasta dos años de capacitación, aprendiendo las mejores prácticas, rotando por todas las áreas de la empresa, recibiendo capacitación en el exterior, en prácticas e institutos técnicos, para que reciban las mejores prácticas, las mejores experiencias de las mejores empresas del mundo y la apliquen aquí, a las empresas públicas que deben ser ejemplo de excelencia, de calidad de servicio, de servicio al público. Tuvimos un evento muy emotivo, ya habían entrado, se fueron 20 a China, en Senagua, 100 entraron a la refinería de Esmeraldas y 100 ya ingresaron a Petro Amazonas. Es un evento muy emotivo, yo quería hacerlo en la Amazonía, por motivos de agenda no pude realizarlo, pero de estos jóvenes que ingresaron ya a ser parte de la empresa pública, había un joven por ejemplo de 22 años, me dice, este es mi primer empleo, voy a ser parte de Petro Amazonas, voy a ser patria desde Petro Amazonas, siendo servidor público, recuerden que todos aquí en el sector público somos servidores públicos, trabajamos para los mandantes, para los ciudadanos. Y fue muy emotivo, fue muy emotivo para mí ser parte de esta ceremonia de incorporación de estos 100 nuevos jóvenes profesionales que qué representan, insisto. Todo el mundo ha venido diciendo, la juventud, la generación del futuro, están equivocados, son la generación del presente, cada vez los que ya vamos cumpliendo años seremos menos útiles, porque ese espíritu revolucionario vibra más en la juventud, esa capacidad de innovación, esa desesperación por querer cambiar el mundo. Ojalá nunca la perdamos en nuestra vida, pero hay que reconocer que los jóvenes lo hacen con mucha más fuerza, esa desesperación, por ejemplo, de Alexandra por cambiar Durán.